de la ciudad de Juárez. Empezamos el programa en México donde ardió en llamas una estación migratoria de Ciudad Juárez y murieron al menos 40 migrantes. Según reportes policiales, otras 29 personas resultaron heridas. Agustín Nolaes está ahí, en vivo, con todos los detalles. Muy buenas tardes, Agustín, cuéntanos más de esta tragedia que nos afecta a muchos. Lourdes, las imágenes son dramáticas, hay mucho dolor, pero también enojo, sobre todo de los migrantes. Ellos aseguran que los arrestaron injustamente mientras solo trataban de sobrevivir en las calles, en tanto le respondían si podían o no cruzar a Estados Unidos. El incendio, según las autoridades, habría sido provocado por los mismos migrantes para exigir que los liberaran. Grita desesperada a su esposo, estaba en la ambulancia donde los paramédicos hacían hasta lo imposible para salvarlo. Yanei logró salir anoche de la estación migratoria en Llamas, pero Edwa se quedó adentro y terminó debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando se hicieron las 10 de la noche, empezó a salir humo por todos lados, empezaron a salir todos corriendo y a los únicos que dejaron allá adentro encerrados fueron a los hombres. Él es uno de los 29 migrantes, en su mayoría venezolanos y algunos centroamericanos, que lograron sobrevivir, cuatro de ellos gravemente heridos. Otros 37 murieron en el lugar y tres más en el hospital, luego del incendio que alrededor de las nueve y media de la noche se registró en el área de celdas de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Según la policía, el fuego habría sido provocado por los mismos migrantes que se amotinaron quemando colchones y partes del inmobiliario. En un comunicado, el Instituto de Migración informó que ya interpuso una denuncia ante las autoridades para que se investigue lo sucedido y en su caso, se proceda en consecuencia. Detalló que en el lugar había 68 migrantes detenidos horas antes en las calles de la ciudad fronteriza, donde pedían dinero para sobrevivir mientras esperaban cruzar hacia Estados Unidos. Lo que sucedió en las calles no tiene ninguna relación con lo que pasó ahí, son hechos completamente distintos. Lamentable, muy triste. Esta mañana, el presidente dijo que los migrantes protestaron al enterarse de que posiblemente serían deportados. Como protesta, en la puerta del albergue, pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Por ahora, la Fiscalía General investiga el caso para determinar las causas, si hubo alguna posible negligencia y, sobre todo, si hay responsables directos de la tragedia. Guau, Agustín, qué desenlace tan triste. Hablando de esa investigación que mencionaste en tu reportaje, ¿cuándo van a estar listos los resultados? Y también te quería preguntar si hay alguna información extra acerca de las víctimas, ¿qué se sabe de ellas? Mira, los resultados, esta investigación tardará, según las propias autoridades, aún un par de semanas. Se han sumado peritos expertos del Cuerpo de Bomberos para esclarecer las causas del siniestro y confirmar las, si estas son, desde luego, las que habían comentado los propios migrantes. Hace un instante también el Instituto Nacional de Migración ha informado que dentro de estos casi 70 migrantes detenidos inicialmente en las calles de la ciudad fronteriza, se encuentran un colombiano, 12 ecuatorianos, 12 salvadoreños, un ecuatoriano, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos. También sabemos que trabajan ya con los consulados de estos países, para identificar, sí, a las víctimas mortales. Y hace un instante, en esa ciudad fronteriza, el obispo ha encabezado una misa en memoria de las víctimas mortales para rezar por su eterno descanso. Es lo que ha pasado hasta ahora. Lourdes, mi reporte. Muchísimas gracias, Agustín. Realmente, nuestro abrazo hacia ellos que están pasando por este luto y gracias por vendarnos este informe en vivo desde México. Gracias. Gracias.